Prepárese mi gente para gozar, solo las carruseles te va a gozar. Hola mis bellezas de YouTube, soy Brenda y me ha llegado Lip Monthly. Lo que Lip Monthly es, es una suscripción de belleza al mes, cuesta $12.95. El envío es gratis. Llega a tu casa un paquetito y adentro del paquetito vas a encontrar una bolsita. Miren que linda está la bolsita. Y lo que esta compañía manda, y cada mes la bolsita es diferente. Lo que esta compañía manda son productos labiales. Prometen mandarte de 4 a 5 productos tamaño grande, tamaño normal, que valúan entre $50 y $80. Esta bolsita yo ya la abrí y les voy a decir, he recibido esta suscripción ya por 3 meses. El primer mes estuvo bonita. El segundo mes también me gustaron los productos. Pero ahora llegaron unos colores que no son algo que yo compraría. Si alguien me lo regalaría, sería algo que no tocaría porque se lo daría a alguien más. Siempre llega una tarjetita con esta bolsita. La primer bolsita que me llegó no traía información ni precios de ni uno de los productos labiales. Entonces, la segunda vez que me llegó la bolsita, yo busqué todos los precios, los nombres de cada labial y los escribí para que cuando abriera mi bolsita tuviera la información para ustedes. Esa vez, cuando abrí la bolsita, sí estaba la tarjetita ahí. Entonces, yo ya sabía qué productos iban a llegar porque yo ya había mirado lo que iba a venir en esa bolsita ese mes. Entonces, yo traté de adelantarme, agarrar la información en los precios de cada uno de los productos, pero cuando llega la bolsita, llega con toda la información. Ahora, otra vez, llega la bolsita, pero no llega información sobre los productos. Entonces, tengo que buscar los productos para ver cuál es el valor de cada uno de ellos. No tengo los valores. No me gusta dar presentaciones o reseñas así. Sí, a mí me gusta tener toda la información lista para ustedes, pero el día de hoy no la tengo todavía. Lo más pronto posible que pueda agarrar yo esa información, yo se lo voy a poner aquí abajito en la área de descripciones. La primera cosa viene siendo este lápiz labial que sí me gusta mucho. A mí me gusta mucho esta compañía de IBY, IBY Beauty, hacen bronces, hacen rubores. Ellos también tienen productos para los labios, labiales, lápices, crayones, glosses. También tienen sombras, tienen varios productos ellos y yo tengo muchos, muchos productos de diferentes de esta compañía porque sí me gusta mucho esta compañía. Los pigmentos siempre son muy lindos. Cualquier crema o cualquier polvo o cualquier sombra que he usado de ellos o labial, siempre es súper cremoso. No tienen olor, que me acuerden tampoco las cosas labiales tienen ningún olor y duran, o sea que sí duran mucho tiempo. Cuando tú te lo pones, ahí se queda hasta que tú te lo quites. Me gustó mucho este color, este viene en el color Toast y sí es el que traigo ahorita alrededor del labio y es así. Y, ¿quieren un swatchcito? Vamos a darle un swatchcito. Bien cremoso, bien lindo, especialmente para esta temporada. Ahorita que todavía está fresco afuera, los colores más oscuritos son los que me gusta usar en los labios en esta temporada. Al próximo producto y es este que se llama Estate Pout Stick y este viene en el color Sweeter Season. Dice temporada dulce, es lo que dice, Sweeter Season. Este también ya lo usé. Estate Pout Stick. Este sí lo busqué en la computadora, lo busqué por todas las redes y no lo encontré en ningún lugar. La compañía está Estate. Viene siendo una compañía cosmética y sí encontré varios glosses, sombras y parece que también tenían rubores, pero no encontré ningún billet de este tipo, lipstick de este tipo. Miren qué lindo está el lipstick. Y es el que traigo aquí. Déjeme le doy un swatchcito. Muy bonito, no tiene olor tampoco. Bueno, lo encontré como en eBay y en... Sí lo encontré en eBay, lo encontré en Posh y lo mínimo que valía este nuevo era $5 dólares, pero como les digo, esas no son... Esa no es la compañía cosmética de este producto, entonces ese no es el precio real de este producto. El próximo que estoy sacando aquí es de Bang Beauty Lip Gloss y este viene en el color ballet slippers. Zapatos de ballet, este no me gustó. Se mira así. Quizás para el verano. Ya le hice, ya hice un swatchcito con este. Pero es que a mí no me gustan estos colores. Súper cremoso. Huele a pastelitos. Huele bien rico. ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! Así está. El swatchcito este de arriba. Y nada más es un gloss. Este sí encontré el precio. Este es un Jing Eye que viene siendo nada más como una grasita para los labios. Un lip balm. Como un chapstick. Y este es en vainilla y menta. Sugar plum vainilla y menta. No lo quiero sacar porque sí tengo varios de estos ahorita ya abiertos. Pero está muy bonito el color. El color es así como guinda. Y este sí tiene valor de $6 dólares. Sí lo encontré en su página de su compañía cosmética. Luego el último producto que llegó aquí es este producto de la misma compañía que manda la bolsita Lip Monthly. Y viene siendo un crayón de labio. Y es en el número 4. No tienen nombres estos. Y tampoco me gustó este. Se mira así. Como les digo, no me gusta... A mí no me gusta mucho este tipo de color. Y luego otra cosa es que es traslucente. Déjenme les doy un swatchecito. Tienes que darle varias veces para que agarre color. Y si agarra color... Es este de aquí arriba. La cámara sí se mira el color muy lindo. Pero en persona el color se mira como anaranjado. Y a mí no me gustan ese... Eso no me gusta. Ese tipo de color no me gusta. Y tiene un olor así como... Haz de cuenta que estás quemando cera. Sí. Huele feo. Pero, I mean... Está muy... Está lindo. El color es bonito. El color sí es bonito. Miren qué cremoso. Miren qué cremoso queda. Bien bonito. No va a ser un color que se quede todo el día tampoco. Pero... Está bonito el color. Solamente que no es de mi gusto. Este color yo pienso que le quedaría muy bonito a mucha otra gente. Es todo lo que recibimos en esta bolsita el día de hoy. Eso sí nos dieron 1, 2, 3, 4, 5 productos. Y dicen que debe de ser un valor de $50 a $80. Yo les voy a dar esa información y la voy a escribir toda aquí abajito en la descripción. Estaba preguntándoles a mis youtuberos ayer cuando abrí esta bolsita en este mismo canal, pero en inglés. Tuve que limpiar todos mis productos que tengo aquí que me llegan. Porque a mí me llegan muchos productos. La mayoría de las cosas que me llegan no hago video. Porque yo pienso que estaría tratando de filmar todo el día. Porque sí recibo varias cosas de diferentes compañías porque quieren que les haga reseña y haga reviews y las escriba todas mis opiniones en las redes de ellos. Si me llega mucho producto, tengo que tratarlo. O sea, tengo que ponérmelo. Tengo que usarlo para ver cómo se siente, cómo huele, cuánto tiempo dura. O sea, qué color es. Porque a veces tú te pones el color y el color que queda en tu piel no es el color que se mira en el producto. O sea, cuando estás mirando el producto se puede mirar rosita y cuando te lo pones puede que salga morado. O sea, entonces todas mis opiniones lo uso por todo un día o dos, tres días dependiendo de cuál es el producto. Y hago mi reseña y escribo mi review, mis opiniones. La mayoría de las cosas no son de mi gusto. O sea, no son colores que me gustan a mí usar. Entonces, aunque sean muy lindos, muy cremosos, huelan muy lindos, muy bonito. Como quiera yo siento como que estoy echando a perder muchísimo producto. Por ejemplo, ahorita dos swatches, este y este, ya usé el producto, no me lo puse en la boca y mi mano no está sucia. Pero yo les puedo asegurar que estos dos productos tienen valor, ¿verdad? Y se van a quedar aquí almacenados por mucho tiempo. Se van a vencer, el tiempo de vencimiento va a llegar y los voy a tener que botar. Porque no me gusta regalar cosas que yo ya toqué. Aunque no me lo haya puesto yo en la cara o la boca o los ojos. Después de que hago swatches, si mis niñas no lo quieren, se queda el producto ahí. Tuve que tirar un montón de cosas el otro día. Se me da mucha tristeza porque si eran, son productos caros, son productos buenos, de buena marca. Y no sé, ¿qué es lo que ustedes piensan? No estoy segura. He escuchado a una gente que dona sus productos que no tienen, no están vencidos todavía. Y solamente porque quieren limpiar donde guardan sus cosas. Lo donan. Pero, ¿qué consejo me darían a mí de hacer con estas cosas? Porque el otro día yo sé que boté un montón de cosas. Un montón de cosas. Y nueve citas. Entonces, sí me da tristeza tener que hacer eso. Déjenme un comentario aquí abajito de lo que piensan ustedes. ¿Les gustó esta bolsita? Se me hace que voy a darles un mes más para ver lo que trae el mes de marzo. Ya el mes de marzo voy a decidir si me voy a quedar con esta suscripción o si la voy a dejar y para darle un turno a otra suscripción nueva. Entonces, si no estás suscrito a mi canal, puedes suscribirte aquí. También, si te gustaría que te notifiquen cada vez que suba un video, por favor, también aquí está la campanita. Ahorita todavía tenemos un sorteo que se acaba mañana a las 12 de mediodía. Y mañana también yo vendré aquí en el canal a decirles quién fue el ganador. Entonces, si no te has registrado para ese sorteo, todavía tienes tiempo, les voy a poner aquí la tarjetita sobre el sorteo. Entonces, aquí les va a salir el video. Si gustarían ver eso para que se registren. Es todo por el día de hoy, mis bellezas. Cuídenseme mucho. Bye. Se me cae la cosa. Entonces, es... Pero cuando busqué esta cosita de aquí, el de Jin... ¡Aaah! ¡La madre está poseída!